Dicen que el Jackie sale con dos novias a la vez. No te mides. Tremendo lo que se cuenta del cantante en las redes sociales, donde se muestran las últimas fotos con su supuesta novia llamada Barbie en Las Vegas hace apenas unos días. Y decimos supuesta porque justo hace unos días antes, el Jackie estuvo en Cancún presumiendo el amor de otra morrita, por lo que muchos consideran que el cantante tiene dos relaciones a la vez, una en México y otra en Estados Unidos. ¿Será? Solo el tiempo lo dirá. Tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.